Dice, halla el radio de la circunferencia circunscrita a un hexágono regular de perímetro 14 Un hexágono tiene seis lados, está supado Dice que la circunferencia es circunscrita, o sea que va alrededor Está por fuera, inscrita por dentro y circunscrita por fuera, a ver como sale Más o menos Ya sabes, más que yo, tú eres maestra, tú dices, pues lo está explicando bien, me lo está explicando mal Para que yo aprenda ¿Eh? No necesariamente, no, 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 tú estamos equivocados Tú crees que te has enterado, que es otra cosa ¿Cómo sé yo que tú te has enterado? La única manera es que hagas un examen y me demuestres que sabes hacerlo tú sola, ¿o no? Que tú puedes creer que te has enterado, me he enterado Eso lo hacen mucho los niños, me he enterado, me he enterado, me he enterado Bueno, de perímetro 14, o sea, el perímetro es la suma de los lados Como tiene 6 lados, si el perímetro es 14, no, pero yo quiero que tú me enseñes a mí Cosa que yo no haga bien, digo, yo me aprovecho Si el perímetro es 14, el lado tiene que ser ¿Cuánto? 14 entre 6 Ahí está Entonces el lado es 14 entre 6 ¿Cuánto es 14 entre 6? Yo lo siento, pero yo no soy fan de la calculadora ¿Perdona? La madre que parió Habrá que hacerlo en forma de fracción o algo Porque con decimales te dejarán, sí, ¿no? Bueno, pues 2,33 Ese es el lado Y me piden el radio de la circunferencia Vamos a ver El hexágono tiene una propiedad muy chula Que es que si tú lo coges Y lo divides Por los vértices Te salen triángulos, pero los triángulos son equiláteros O sea que el lado mide lo mismo que el radio Te lo demuestro rápido Si esto mide 360 Este ángulo mide 60 ¿Vale? Si este mide 60 Y los 3 tienen que medir 180 entre los 3 Y esto mide 60 Entre estos 2 tienen que medir 120 Y como son iguales Cada uno tiene que medir 60 Así que ya está hecho Porque el lado De un hexágono es igual que el radio De la circunferencia circunscrita ¿Está enterado, no? ¿No, no? ¿Qué es lo que no ve? Que ya me dio cuando le metió el círculo Le metió el círculo Y el radio del círculo ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Que es esto O esto, o esto, o esto, o esto, o esto Es lo mismo ¿Vale? O sea que el radio de la circunferencia circunscrita es 2 con 2 Sí Pero es igual que el lado del hexágono ¿Por qué? Porque este Mide lo mismo que este Y mide lo mismo que este Los 3 miden lo mismo Porque al dividirlo en 6 Te queda que este ángulo mide 60 grados Y te quedan triángulos equiláteros Todos miden lo mismo Son 6 quesitos iguales Son los 6 quesitos del trivia El trivial es igual Tiene los 6 quesitos así En un circuito Tiene los 6 Y los 6 miden 60 grados Son equiláteros Si usted fija en el trivial Son triángulos ¿Y si no fueran 7 quesitos serían inscritas? Serían inscritas ya no No, no No te lo van a poner Porque no se puede hacer Con lo que tú sabes hasta ahora No Ahora veremos los problemas que salen A ver Como van saliendo Pero por ejemplo Este es propio Voy a poner la circunscrita Ponerla inscrita No No porque habría que hacer otras cosas Habría que hacer pitágoras Y No 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 No